Muy buenas mis personas favoritas, espero que estéis genial como siempre y hoy os tengo un vídeo muy interesante en el que voy a intentar ayudaros para que podáis entender por qué repetimos situaciones que no nos gustan una y otra vez. Si me seguís hace tiempo ya sabéis que yo os he hablado mucho de la intención que le ponemos a nuestros actos, que realmente nos fijemos en la intención que le estamos poniendo a nuestros actos. Pero hoy voy a dar una vueltecita de tuerca más porque hay muchas personas que me escriben y me dicen es que yo actúo con buena intención y me sigue sucediendo lo mismo y me sigue sucediendo lo mismo. Entonces hoy quiero decirte el por qué y ayudarte a que tú también lo analices desde esta perspectiva porque aunque estás poniendo buena intención en los actos que estás llevando a cabo te sigue trayendo una situación negativa que tú no quieres y que no deseas a tu vida. Entonces bueno si no me conocéis soy Lidia Logarcía, autora de la trilogía El día y el día de tu vida para los que me podáis ver por primera vez en este vídeo y empiezo ya de lleno en lo que hoy os quiero contar. Vamos a ver. Sabéis que soy una apasionada de la ley de la atracción, que yo la practico, soy una ferviente practicante de la ley de la atracción y he conseguido muchos logros y sigo consiguiendo gracias a ella. Para bien y para mal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la ley de la atracción? Que la ley de la atracción está funcionando constantemente, es una ley omnipresente. Cuando entiendes cómo funciona realmente es como que te das cuenta de que no es que sea algo mágico, es que es algo lógico, como diría Einstein, no es filosofía, es física. Nosotros emitimos una vibración cada vez que llevamos a cabo un acto y esa vibración es la que determina lo que vuelve a ti. Cuando tú entiendes esto y realmente sabes que eres como un imán que va atrayendo a ti más de lo que tú estás emitiendo, la perspectiva, tu percepción de las cosas ya cambia porque empiezas a fijarte en qué es lo que tú estás emitiendo. Entonces, ahora bien, ¿dónde está, dónde reside la diferencia entre actuar con buena intención y aún así atraer aspectos negativos a nuestra vida? Para hablarte de esto te quiero hacer mención y alusión a un aspecto muy clarificador y que a todos nos pasa, a todos, en mayor o en menor medida y que cuando entiendas esto y cuando empiezas a mirarlo con esta perspectiva y desde esta, con esta lupa, te vas a dar cuenta de, ostras, eso yo también lo hago. ¿Y qué es? Pues es el asociar aspectos positivos a situaciones negativas. ¿Qué quiero decirte exactamente con esto? Te lo voy a explicar un poquito mejor para que me entiendas a lo que me estoy refiriendo. A veces asociamos algo positivo a una situación negativa. Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, quieres tener más dinero y sin embargo sientes o crees que las personas que tienen dinero son peores personas o más maliciosas que las personas que no tienen dinero o consideras que la gente que no tiene dinero es más humilde y mejor persona. Si tú ya has asociado el que tener dinero, que es algo positivo para ti porque te gustaría tener más, porque te iba a permitir vivir de una forma más cómoda, vivir unas experiencias en concreto con tu familia, para ti seguramente quieras tener más dinero. Pero sin embargo estás asociando un aspecto positivo a algo que es negativo para ti. Si tú piensas que las personas que no tienen dinero son más humildes y son mejores personas, tú estás asociando ese aspecto positivo de ser buena persona a algo que es negativo para ti, que es la falta de dinero. Espero estar haciéndome entender y explicarme bien para que os cale este mensaje porque realmente es muy importante el verlo desde esa perspectiva. Con el tema del dinero se ve muy claro porque es algo como muy habitual el asociar el que las personas que tienen poco dinero son mejores personas que las que tienen mucho. Entonces tú ya estás asociando algo positivo o algo negativo. Y de ahí viene la otra clave que te quiero dar en este vídeo que es el cómo entonces controlamos nuestra intención y activamos una frecuencia positiva para nosotros. Es decir, tú actúas con buena intención, sin embargo te vuelve algo negativo. ¿Esto cómo es? Pues voy a intentar explicártelo de verdad de la mejor manera posible. Tú asocias un aspecto positivo a algo negativo. ¿Como qué? Por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos y así lo vas a entender perfectamente. Viene una persona, te cuenta una dificultad económica, te dice que lo está pasando muy mal, que tiene una situación realmente, que a ti te parece una situación realmente complicada y sientes pues te apena lo que te está contando, sientes que efectivamente tiene una situación complicada, deseas ayudarla y le dejas o le prestas dinero. Tú estás asociando algo positivo, un aspecto positivo a algo negativo y a qué me estoy refiriendo. Si tú, tú prestas dinero a esta persona y desde una perspectiva de carencia, es decir, tú puedes prestar el dinero de dos formas. Lo siento, no te he entendido. Me está hablando el teléfono. Un segundito, voy a cortarlo y continúo. Bueno, de repente el teléfono me ha dicho que no me entiendo, así que voy a intentar explicarlo mejor porque yo no sé si se me está entendiendo o no. Como os decía, tú asocias un aspecto positivo a algo negativo en el momento en el que tú le estás prestando dinero a otra persona desde una perspectiva de carencia. Si tú le das dinero a esa persona y le dices, pues que tienes una situación tan complicada, te regocijas en su situación. Es que es muy duro lo que estás atravesando, es que va a ser muy complicado salir de ahí. Y tú ves eso. Si tú ves eso en esa vida, en esa persona, estás prestando dinero desde una perspectiva de carencia. Por lo tanto, tú te sientes bien porque le estás prestando dinero y estás asociando un aspecto positivo. ¿A qué? A algo que es negativo porque esa perspectiva que tú estás, con la que estás actuando, está haciendo generar una vibración baja, una frecuencia baja y a pesar de que tú creas que estás actuando con buena intención, que realmente lo estás haciendo, lo que has activado es un punto de atracción negativo porque tú estás haciendo una frecuencia de escasez, de miedo, de incertidumbre, de dolor. Entonces, ¿a qué es a lo que tienes que atender bien siempre, siempre, siempre? Aparte de que sea con buena intención, por descontado, es a la vibración que estás emitiendo en ese momento, a la postura en la que estás haciendo o estás llevando a cabo la acción. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Tú dices, bueno, no sé, a veces todos cometemos mentiras piadosas y dices, bueno, mira, esto no lo voy a contar porque sé que puedo hacer daño a otra persona. Estás asociando un aspecto positivo a algo negativo. ¿Por qué? Asocias el aspecto positivo de estoy intentando evitarle dolor o sufrimiento a esta otra persona, pero es algo negativo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ocultas algo y estás haciéndolo conscientemente, estás ocultándolo, estás activando un punto vibratorio negativo porque ahí eso está vibrando en una frecuencia baja, en el momento en el que lo estás escondiendo, en el que estás emitiendo, en el que estás actuando de una forma que realmente no está en luz, sino en oscuridad. Y realmente el fondo es bueno porque tú lo estás haciendo para que la otra persona no sufra, pero la vibración que estás emitiendo es esta, es una vibración de esconder, de tapar, y eso va a atraer como buenos imanes que somos a muchas más circunstancias de ese tipo. Por lo tanto, muchas veces somos nosotros mismos los que estamos continuamente emitiendo frecuencias equivocadas a pesar de que sentimos que estamos actuando con buena intención. Y por eso eso sigue repitiéndose en tu vida. Y sigue, y sigue, y sigue. Y te puedes llevar esto a la situación que estés viviendo ahora, a algo que se te repita continuamente en tu vida, y entenderlo y analizarlo desde esta perspectiva. Porque la intención es muy importante, claro que sí, por supuesto. Si estás emitiendo, si tú estás actuando con mala intención ahí, ya por supuesto tu vibración, ya da igual lo que hagas, que tu vibración siempre va a ser negativa. Pero fíjate qué curioso a veces actuamos con buena intención y estamos emitiendo una vibración negativa o una vibración baja. La vibración siempre tiene que ser elevada para atraer a tu vida lo que realmente deseas, porque nadie quiere atraer a su vida algo negativo, sino algo positivo. Lo positivo siempre está en luz, lo negativo siempre está en oscuridad, lo positivo siempre está arriba, la luz está arriba. Si tú miras al cielo ves luz, si te metes en un sótano cada vez hay menos luz. Pues eso es como tenemos que ver, somos imanes que atraemos lo que estamos emitiendo. ¿Qué pasa? Que uno dice, no, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy actuando con buena intención, le he prestado dinero a esta persona y sin embargo luego no recibo nada. A mí no me llega nada por ningún lado, no recibo nada más que situaciones de ese tipo. Imagínate que tú, por ejemplo, cuando le dejas dinero a esa persona que lo necesita, en lugar de dejarle dinero con ese sentimiento de qué duro lo que estás pasando, no creo ni que vayas a salir de aquí, tú le dices, toma, te presto este dinero porque sé que te hace falta y quiero ayudarte en este momento, pero tú de aquí vas a salir. Y lo que tienes que hacer desde ya es empezar a buscar herramientas que te saquen de esta situación. Tú fíjate, no hace falta ni siquiera que te esté pasando. Tú fíjate qué diferencia de energía. Ya simplemente esa energía lo vas a sentir en ti, esa percepción. Aunque no estés muy familiarizado con ley de latación, con vibraciones, con frecuencias, tú vas a sentir esa energía de, ostras, es verdad. Hay una reflexión muy buena, que nadie no sé de quién es, que te viene a decir un poco el que la mejor visión que le puedes dar a otra persona es la de su expectativa de éxito. Si yo te dejo a ti dinero porque lo necesitas, pero te digo, tú puedes con esto. Y soy capaz de que tú realmente tengas esa, sientas esa energía de voy a poder con ello. Ahí hemos activado un punto vibratorio alto. Sí o sí. Y ahí estás siendo un imán para que también todo se vaya reconduciendo. Pero esa es, por eso lo de enfocarnos en las soluciones en lugar de los problemas. ¿Por qué? Porque lo que activas es una vibración positiva. Si es que al final es todo vibración. Entender realmente esto puede transformar una vida por completo porque todo es vibración. Y cuando en algo todavía te toca seguir trabajando es porque todavía el punto de atracción está siendo un punto de atracción, estás activando un punto de atracción negativo porque tu frecuencia está en algo negativo a pesar de que tu intención haya sido buena. Puede parecer quizá un poco lioso, aunque espero de verdad haberme explicado bien y con estos ejemplos pues que podáis entender bien el mensaje. Porque entender esto de verdad puede ser muy transformador. En el ejemplo que os ponía también de las mentiras piadosas que todos lo hemos hecho. Tú mientes para evitarle el sufrimiento a la otra persona. Sin embargo, cuando lo estás haciendo estás activando ese punto de vibratorio negativo. ¿Y qué va a pasar? Pues que al final se reproducen situaciones que por la razón que sea eso se sabe, activas en la otra persona una vibración baja también negativa, de desconfianza, de duda y se retroalimenta y eso no hay que lo pare. Al final hay que revisar continuamente esto que estoy haciendo, ¿en qué frecuencia está? ¿Esto dónde está? ¿Está en luz o está en oscuridad? Si tú piensas que le dejas dinero a una persona y estás lamentándote por su situación, ¿dónde estás? ¿En luz o en oscuridad? ¿Estás en oscuridad? ¿Por qué? Porque estás en dolor, en sufrimiento. Si tú estás mintiendo a una persona donde estás en luz o en oscuridad, estás en oscuridad porque realmente estás haciendo actos que a lo mejor no te hacen ni siquiera sentir bien contigo. Por lo tanto, es oscuridad, aunque el fondo sea bueno, no es luz, es oscuridad. Y así con todo, y así con todo, y así con todo. Entonces, cada vez que a todos, porque a todos nos pasa, todos tenemos aspectos que mejoran en nuestra vida, yo la primera, pero soy muy consciente de que estas situaciones que se repiten, que se repiten y que se repiten en la vida de los demás, incluso en la mía propia, pues es porque todavía se sigue actuando y activando un punto de vibración negativo y se sigue atrayendo más de lo mismo y más de lo mismo. Para esto hay que elevar la conciencia, lógicamente, y hay que actuar con un nivel de conciencia alto, porque es cuestionarse continuamente el qué frecuencia estoy emitiendo, pues sí, es para valientes. Yo lo sé, pero aquí no se trata de que sepamos la teoría y que nos quedemos ahí, sino de intentar aplicarlo. Y eso realmente, cuando lo aplicamos, es cuando suceden los milagros en la vida, cuando se consiguen grandes cosas, todas, todos los logros que hayáis conseguido, seguro que es porque esto lo habéis sabido controlar muy bien. Y cuando algo no se ha conseguido, es porque eso no se ha controlado tan bien. Y a veces lo hemos hecho de una forma inconsciente, sin darnos cuenta. Pero el actuar de forma consciente en algo que hasta entonces lo has hecho casi de forma inconsciente, es decir, intervenir ahí de una manera consciente, es muy poderoso. Yo sobre todo esto hablo mucho, aparte de mis libros, en mis mentorías, en mis formaciones, que bueno, ya os contaré para el mes que viene os voy a dar novedades respecto a estos programas. Y es muy transformador porque aplicas, aplicas, porque no se trata de leer, sino de aplicar. Y porque cuando uno aplica y cuando ya entiendes todo de una forma tan clara, es cuando empiezas realmente a obtener resultados. Por lo tanto, en todo eso que se os está atascando, que no podéis con ello, que se siga repitiendo, 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 mirarlo desde esta perspectiva. Y ver si efectivamente, a pesar de que la intención es buena, quizá el punto que estáis activando, la vibración que estáis activando, no es tan positiva. Bueno, el deseo de corazón, como siempre os digo, que os haya inspirado este vídeo. Os digo, si todavía no habéis leído mis libros, os animo a que leáis mi trilogía, el diario de la vida de tu vida. Que sabéis que ahora en mi web está de regalo este diario personal, para que vayáis anotando vuestros avances. Así que el enlace lo tenéis en el link de mi biografía. Y también os digo que estoy súper contenta, ya tengo una muestra de mi nuevo libro, Segundos de Oro, que muchos de vosotros lo habéis comprado. Mirad, qué bonito. Mirad, es un libro de afirmaciones. Cada día, una afirmación, bueno, cada día no, son 250 afirmaciones. Y cada día me refiero a que cada día abrirlo y ver qué mensaje tiene el universo para vosotros. Voy a hacer además, es que no sé si se ve bien. Es precioso, sabéis que está en preventa. En unos días ya tendremos también los CDs en los que vienen las afirmaciones grabadas. Y en cuanto lleguen, pues a todas las personas que lo habéis comprado ahora en preventa, os va a llegar dedicado con vuestro CD. Y de verdad es un libro muy mágico. Voy a abrirlo aquí con vosotros para ver qué mensaje tiene el universo ahora mismo para mí. Respiro y siento calma. Utilizo la respiración para aliviar la tensión y la negatividad que en un momento determinado quieren apoderarse de mí. Centro mi atención en ella y me relajo. Pues me viene muy bien este mensaje que me da hoy, Segundos de Oro, para mí. De verdad que os animo también. Si queréis, es un libro muy mágico. Sé que vas a ayudar a muchas personas en un momento determinado a decir, a ver, qué necesito leer, qué necesito escuchar. Y en un momento sin excusas, ahí vas a tener tu mensaje. Espero de verdad que os haya inspirado este vídeo como siempre. Y no me voy sin deciros, rompe tus cadenas, vive como te mereces, porque una mente únicamente de esa forma escribirás el diario dorado de tu vida. Rompe tus cadenas y vive como te mereces, disfruta de la vida escribiendo en el diario dorado de tu vida.